Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y para aquellos que vengáis del vídeo que acabo de subir hablando de Jessica Ahora vamos a hablar de este otro señorito, que tiene varias cosas interesantes Entre ellas, vamos a hablar de la que a muchos le interesara Es lo más cercano que vamos a tener de jugar a Belial, porque es el mismo Seiju Entonces, quitando la curiosidad de en medio, vamos a hablar de un personaje que, ojito cuidado, porque tiene una mecánica única Es el único personaje que tiene esta mecánica, y diría que lo más semejante que tenemos ahora mismo es Mugen, cuando se le pone el pelo azul, porque perdemos el control sobre él Y el evoker, el anciano que está dormido, de viento Entonces, quitando esos personajes rarunos, aquí tenemos uno que no tiene por qué estar nerfeándose a sí mismo Como es esos dos que perdemos el control sobre ellos, sino que este directamente no puede usar sus habilidades Aquí lo vemos en la primera de sus pasivas, este señor que es Bowman, que vemos que tiene muy poquita vida Pero una maldita burrada de ataque ¿Y qué nos trae? Primero, las habilidades solo pueden ser activadas por autoactivación Y las autoactivaciones es por cosas que hace el boss Y esto es muy bueno Tiene aumento de ataque Hace triple ataques Que eso es una burrada tenerlo de base Y cuando recibe daño, hace counter Cuidado, cuidado porque esto es una burrada También hemos dicho, tiene muy poca vida Pero vemos que va a ser un personaje interesante de cara a ir a Inmity Que se había olvidado bastante en este elemento, en oscuridad El que sigue existiendo Inmity Y No puedes controlar cuando hace Ogi O sea, tú bloqueas de que todo el mundo haga Ogi Y este dice A mí no me dices lo que tengo que hacer Tengo el 100% de barra, pum Pego mi ataque Y tiene un Ogi más potente todavía El Ogi de este señorito no es un Worthly como el de Jessica Pero entre todo lo que hace Va a acabar haciendo la misma cantidad de daño Si tenemos algún agonice o tenemos algún hacha de Leech de por medio Entonces, ¿qué es su Ogi? El Ogi incontrolable Bueno, es un Ogi normal de daño masivo Es un SSR, no puedes tener menos Y gana bonus de Dark Damage sobre sí mismo Este bonus dura varios turnos Cuidado con este dato Después Las habilidades que no puedes controlar tú Todas estas, aunque ponga turnos ahí de cooldown Nos da absolutamente igual No podemos activarlas Son todas de autoactivación La primera de ellas es Se autoactiva cuando el boss Hace un ataque especial Así que para farmeo habitual No vamos a verla en la vida Pero contra un boss Que hace Oggis O contra los Contra Horus Cosas de V2 Esto va a activarse cada 2x3 ¿Y de qué trata la habilidad? Dos hits de daño de oscuridad Que cura la vida A sí mismo Y le da la hostilidad Que le iría a él A un personaje aliado Random ¿Vale? O sea Se cura a sí mismo Y le pasa la hostilidad A otro para que se coman las hostias Eso entra un poquito en conflicto Con el hecho de que Cuando recibe daño Hace counter A lo mejor tú lo quieres en el sentido Pero Teniendo la vida que tiene No está del todo mal Este dato Además Recordemos que esto es Posterior A que el boss Ha hecho Una habilidad especial Así que Muy probablemente Se ha comido daño Y aquí le estás curando Y evitas de que El siguiente autoataque Random En el siguiente turno Vaya a él O al menos minimizas Mucho las posibilidades Su siguiente habilidad Esto es Lo mejor de las habilidades Que tiene este señorito Porque es Se autoactiva Cuando hace ataques normales Y recordar Que este señor Va a hacer muchos ataques normales Entonces Tenemos esta habilidad Que se va a activar Todos los turnos ¿Y de qué trata? Tenemos 3 hits Porque hace triple ataques Más esta habilidad Que hace también Triple hit Y Le reduce la defensa Estaqueablemente Al enemigo Básicamente Esto es como cuando Fediel Hace autoataques Si tienes el campo puesto Que va a activar La segunda habilidad Pues este Es la segunda habilidad También También es multi hit Y también reduce Al meter un debuff Al enemigo Así que Esto es una mini Fediel En este punto concreto Del personaje No está nada mal Estamos viendo De que Las cosas de Fediel Se están repartiendo Entre dos personajes Jessica tenía Doble activación de Loggi Con una habilidad Y este señor Tiene que Con los autoataques Mete hits Y también otra cosa ¿No os dais cuenta De que este personaje Es mejor que el dragón De fuego De base Y no es ni siquiera Un personaje Seasonal Gran Ni nada por el estilo Es un personaje De bandera Así perdido De la mano de Dios Yo no digo nada Pero este dragón De fuego Salió Bastante nerfeadito O tenemos A Silva De fuego O No hace mucho Ese señor Y este señor Si que hace Vale que ha entrado En el elemento Más complicado De destacar Pero es bueno Este señor Es bueno Y vamos a con La tercera habilidad Se actuativa Cuando usas El ataque cargado Que es Daño de oscuridad O sea Metes un nuke Y Aún encima Gana un buffo aleatorio Y los buffos aleatorios Son bastante buenos Porque tenemos Que la barra Se bustea Todos los turnos Que esto sería El uflit Tenemos de que Los de buffos No le afectan Una a una en cabeza O sea Velo Y Atacar dos veces Por turno O sea Seis autoataques Más doble activación De esta habilidad De aquí Esta locura De aquí No está Nada Nada mal Este señorito Y Teniendo en cuenta Todas las fuentes De daño Que meten nukes Meten nukes Con el low Y Meten nukes Con los autoataques Tienen triple ataques Esto En una En una composición En la que aprovechemos Mucho El skill damage O los muchos autoataques O muchas fuentes de daño Como por ejemplo Tener la suma de Belial Y etc Esto Cuidado Porque Puede hacer muchísimo daño No es Tan Todo terreno Como es Six Porque Six Aparte de hacer Cosas parecidas a este señor Es tanque Y eso Pues Permite que sobreviva Muy fácilmente A muchas cosas Y Este simple Sin embargo Sería como Una mezcla Entre Lich Y Fediel Sin tener Lo mejor De esos dos personajes Porque son La leche Esas dos señoritas Pero No se queda corto Parece un personaje De mierda Que acaba de salir Sin Sin Ton y Son A ver Querían aprovechar Que Belial Tendría un personaje Que la gente Que hiciera Y lo han hecho bien Así que Cuidado Porque este es un personaje Bastante Bastante Bueno Ya os digo Lo mismo que os dije En el vídeo de Jessica Es Bastante bueno Es un elemento Muy complicado De destacar Tenemos a Varios personajes Bastante buenos Así que Si queréis gastar Cristales aquí No lo recomiendo Es un banner Por ahí perdido Que os puede tocar En cualquier momento No tienes que Esperar a una fecha Del año Ni una fecha Del mes Como serían Los seasonal O los grand Y Os puede tocar En cualquier banner Por ahí perdido Para poder Ir a por este Tenéis que ir Prácticamente A sparkearlo Y no lo recomiendo Para eso Recomiendo que Sparkeéis A Leech A Fediel Algunos de los personajes Que proporcionan Las armas Para la Will Que serían Leech Shalen Shalen también Proporciona un arma Para la Will Bastante buena O lo que vaya a salir Estamos ahora mismo En septiembre Falta poquito Para Halloween Y después de Halloween Viene Navidad Con el nuevo Zodiacal Con las ruletas Y demás Yo no recomendaría Que nadie gastara Cristales ahora mismo Estos personajes Van a estar ahí Son muy buenos Si Si eres nuevo Y te toca este bicho Has triunfado También Pero Lo que os digo Oscuridad Es un elemento Que ahora mismo Sacar cosas No sé Que sentido tiene Porque está Excelente En todos los sentidos Puedes ir Incluso Fuera de elemento Con este elemento Y seguir matando Porque Leech Es una locura Y Aun así Ha salido un personaje Bastante interesante Aparte Es melee Incluso podríamos ir Con composiciones Bastante curiosas Como por ejemplo Imaginaros este bicho En tag team Y También el tema De que El se cura Tiene vida bajita Pero Imaginaros En un equipo De enmity En un equipo De enmity Pues tendríamos La capacidad De ir Con Predator Con este señor Que pegan Triple ataques Y pegan Varias veces Por turno Y Te imaginas Que vas con el protagonista Con Luchador Y metes La habilidad Tag team Estás haciendo Una maldita Exageración De autoataques Estás metiendo Nueve autoataques Con Predator Nueve autoataques Con este Y tres activaciones Desde la segunda habilidad Tranquilamente Puede volver Emnity Alrededor De Predator Y esto Para hacer OTK A bosses O simplemente Ganar muchísimos Honores Rápido Porque No estás Metiendo De por medio Activación De summons No estás Metiendo De por medio Ogies Así que Esto es muy rápido Si tienes buena conexión O cercanía Con el server Pues Puede que sea Más rápido Adquirir Los honores Necesarios Para un cofre Con personajes De enmity Teniendo en cuenta A Predator Y este señor Abre un abanico De posibilidades Bastante curioso Pero Ya Me estoy Me estoy rayando Ya De decir siempre lo mismo Liche y Fediel Son Demasiado buenas Y su arma Pues Entramos en la misma Cosa que le pasaba A Jessica Jessica Al menos su arma Era Que podía alcanzar Más nivel Este arma Ni siquiera eso Llega a nivel 100 Y ahí se queda Tiene la posibilidad De que un futuro Adquiera el nivel 150 Pero Acaba de salir No pensemos en cosas Que pueden pasar De aquí a dos años Y Siguiendo lo que está diciendo El arma Está pensada Para ir Alrededor de enmity Así que No veo nada mal En el personaje Pero Lo mismo No recomiendo Gastar cristales En este banner Me parecería Un desperdicio De recursos Que a lo mejor Os arrepentís de ello Y nada Espero que Me comentéis Que os parece Este señor A mi me parece Una burrada Que haya salido Un personaje así De la nada Pero Si tenéis eso De Voy a tirar un yolo Y os sale Que sepáis que Es un personaje Al que le podréis dar Utilidad Siempre y cuando Queráis ir Con otra cosa Que no sea El Team supremo O porque no tenéis Al six Buffado O pasado El nivel 100 Yo el mío Lo tengo en el 110 Por lo tanto Este señor A mi no me serviría Entonces Aquellos que no tengáis Al eternal Al nivel 100 O superior Pues sí que podéis Sacar el partido A este señorito Y nada Ya os dejo por aquí Espero que os haya gustado Y como sabéis Me tenéis en mis redes sociales Que están en la descripción Hasta luego Hasta otra